Este es Siloe TV en YouTube, Siloe TV TV en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloe. Hoy, lunes 27 de diciembre de 2021, estamos desde un lado de la estación del cable Tierra Blanca, acá en la comuna 20, en Siloe, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloe, con mucho viento. Seguimos desde un atardecer acá en la ciudad de Cali, porque precisamente en Siloe. Hoy, lunes 27 de diciembre de 2021. Se va yendo la tarde de este lunes 27 de diciembre de 2021, tercer día de la feria de Santiago de Cali. Cuidémonos muchos, hemos tapado boca para eliminar la velocidad a la pandemia. Recuerden que ayer se presentaron 32 fallecimientos por este postreo noval, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocado para disminuir la velocidad. A este postreo noval. Aquí no les sugerimos a nadie que usemos tapabocado para eliminar la velocidad a este postreo noval. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube. Atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy, lunes 27 de diciembre de 2021. Esperando, pues, que el invierno trajo al lado con otros libreros para marcar el programa de crítica y pensamiento ambiental. Hoy a las 5 de la tarde, en vivo y en directo, Facebook Online, tocando el tema de los 63 años del monumento en contra de la opresión, monumento en memoria, los estudiantes caídos. Atardecer acá en la ciudad de Cali, profeciadamente en Siloe TV. Hoy, 27 de diciembre de 2021. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, profeciadamente en Siloe TV. Estamos esperando que nos llegue el Ministerio de Salud. Informe del día número 465 del elemento celestial en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloe TV. Fuerte viento que azota a Siloe en esta tarde de hoy, viernes 27 de diciembre de 2021. Estaremos viendo más videos para todos ustedes. Chau, chau.